Seovir Life proponemos el siguiente parque nacional en España. La ley dice que todos los hábitats tienen que tener al menos un parque nacional. Falta el parque nacional de las zonas esteparias. Aquí estamos en Monegros en la propuesta que hacemos Seovir Life para tener un nuevo parque nacional. El parque nacional de los Monegros.